Hola amigos y amigas de YouTube, estamos nuevamente aquí en Rocket League Y como ven ya hemos descubierto Cosas nuevas Ay, gollos, ladies A 2-1-0, que rápido Ya nuestra categoría subió a semi-pro Estamos un 4 contra 4 en inicio de sesión Y pues no sabemos jugar muy bien Nada más los robots están mal en los dos lados Estamos jugando unas Unas, este, retitas Ay, güey Venga, venga Centramos y no hicieron nada Venga, 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 vamos Y nos dieron una paliza en pro El chiste es que solamente ganamos un partido y perdimos 8 Entonces vamos a seguir con Con este de De novatos Hasta que subimos de nivel Para que ya les sepamos Bueno, a jugar Mira, ahí nos paramos Ya más o menos estuve practicando Venga, venga, venga No, ¿por qué la sacaste? Slider Slider Y tenemos nuestro rachito Nuestro rachito Ay, qué fruto Qué brata Pum Pitch Slider, ahora le Ahora Venimos para acá Centramos Hijaos Nada Ah, nos pasamos Me revienta Venga, venga Venga, venga, venga Es buenísimo Eso fue lo que estuve prendiendo Ay, ya me pasé Los remates de cabeza Ay, me pasé Venga No, eres el burco Dos minutos Dos minutos Dos minutos Para que se acabe Hijo La sacaron bien La sacaron bien Mira, aquí Slider ¿A dónde la llevas, güey? Ven No te sigo ¡Sáquenla de aquí! ¡Sáquenla de aquí! Uno Centro El animal Si entra Me la hicieron Ah Me la hicieron ¡Céntrala, céntrala, céntrala! ¡Qué zumbra! ¡Va el rebote! ¡No! ¡No! Y, bueno, ganamos 1-0, pero por la mínima. ¡Ay, Dios mío, qué brutos somos! Vamos al segundo cuento. Vamos a ver qué tal nos va. Por lo menos hemos ganado 1. ¡Ay, tengo la caberita puesta! ¡Los monarcas! ¡Cómo odio a estos monarcas! ¡Hijos, güey! El chiste es hacer eso, primer gol. Odio a estos monarcas. No, no, no. Ya sacamos aquí. Ahí está, ahí está el segundo. ¡Mete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sácala, sácala, sácala, sácala! Eso. ¡Céntrala, céntrala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos turbo al 100! ¡Qué buena cabecita! ¡Para allá! ¡Bien! 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 Esto es buenísimo eso La esperamos muy muy bien Y solito, de verdad, que buena reflexión Que buena reflexión Ay Gol, gol, gol Ah, chante Bien, fichis la idea Que salgo bien Estuvo bueno ver Sacándola del área Tómenla, tómenla, tómenla 4-1 Vamos bien Hat-trick Una revamparamba No Ya no tenemos Ya no tenemos Hitch-Roy No No Está al otro lado Uff Ah, no lo matamos ¿Por qué le echa para el otro lado? Hay que intentar una ropa de abolition Ah Ah Ya vamos a un control Ay 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 No le pegué Vamos 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 ¡Oh! ¡Qué buena demolición! ¡BOOM! ¡No lo ves! ¡DEMP! ¡Ay, güey! ¡Se me fue! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paso! ¡Se me hizo su madre! ¡Ahí está la repetición! ¡Ay, güey! ¡Cinco a una! ¡Gol! ¡Gol en propia meta! ¡Ahí está! ¡Estuvo buena esa! ¡Ahí! ¡Con un autopase! ¡Pum! ¡Nos abrimos! ¡Ah! ¡Soltan el carro! ¡Ahora sí! ¡Está muy bien! ¡Puro pellizcadas! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No les vayamos! Ahora sí, ay, desbloqueamos algo, entre más puntos saque, o sea, no creo que más chido, más este, cosas desbloqueando, ya próxima, también estaremos jugando a un multiplayer, a ver qué tal no está, ah, ahí está el pinche poncho, como odio el poncho, ahí está el poncho, mira qué pinche poncho, poncho de mierda, ay, solté antes, ¡Zol, Jesús! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sáquenla de ahí! ¡Eso! ¡Venga! ¡Centrala! ¡Ih! ¡Najaste bien lejos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Híjole, la tuya! ¡Venga, venga, venga! ¡Saque a volar a mi cuarto! ¡Uh! ¡Naj, me pasé! ¡Qué pinche pancho! ¡Mierda! ¡Poncho, lo que seas! ¡Oh! ¿Cómo es eso? ¡No sé! Pero hice como una doble aprobacia entre... ...al frente, soñando... ¡Ah! ¡No! ¡Bum! ¡Claras humor! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Poste! ¡Híjole! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me pasé! ¡Ah! ¡No metí! ¡Híjole! ¡Nooo! 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 ¡Fut! Desgraciado Voy a tener que aplicarla Me lleva Venga, vamos 30 segundos ¡Céntrala! ¡Céntrala, güey! ¡Céntrala! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Lo esperamos perfectamente Y vean nomás 23 segundos 23 segundos, señores, vamos a aplicarla ¡Ganamos! ¡Ganamos! 24 segundos, no lo pueden hacer Casi la cagando ahí de ese, güey La pude haber sacado Vamos a ver, señor Toma ¡Ah! ¡Bum, bum! ¡Gol! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Gol, señoras y señores! No vamos a ir invictos Ahí me pegaron Espérame, ven, ven Dije, eso se mete porque se mete 11 segundos Ya se acabo, se acabo Ay florecita Bien Tres ganados Todos han perdido uno Y vamos contra los Mammoth Que son tercer jugador Osea que van a jugar bien Ay desgraciados Nooo Bien, bien equipo Oh, yeeeey Mucha balón nos hackea todo Yeeeee Ay, pongo arriba Hijo Vamos a dejar un poco de cara a mí Alá, alá, bird Ali No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uuuu Ale eh Oma ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Bien! ¡No! ¡Ay, no le pegué! ¡Centro, autocentro! ¡Ay, no me pasé como un imbécil! ¡Ay, imbécil! ¡Zack! ¡Oh! ¡Ay, me sacaron la verdad! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Al revés! ¡Sí! ¡Oh! ¡Salvatísima! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Que buen estuvo Ah no Ya la había hecho toda Ahí está Estuvo buenísimo Cuando será ¿Van a ser? Ahí está ¿Van a ser? Deu minuto ¡Adiós! 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 Ah, vamos a ir. Ah, no le pegué, no le pegué. Ahí está. Bien, se acabó. Ese es tan chido. Bueno, 255. Una existencia y un gol. Dos tiros. Ah, quedamos dos manos. No, no, se está poniendo buenísimo esto. Este, bueno, echamos a mi pro. Espero que les haya gustado estos pequeños partidos de la temporada. Y pues nos vemos con más en el siguiente. No olviden suscribirse, darle like, compartir, seguirme en Twitter y en Pediscope como JuntaoMix. Hasta luego. Chao.